Soy Loren, de Alitonio Hidrópolis. Hoy, sin pensarlo, ¿qué iba a pasar a esta desgracia? Que es la pérdida de Concha Blasco. Bueno, pues nos hemos venido hasta el Teatro de la Latina. Bueno, para que veáis cómo está ahora mismo. Que es impresionante la cantidad de gente que hay. Acaba de salir ahora Paula Echevarría. Echevarría, o Echevarría. Actriz. Que acaba de salir de la capilla ardiente. Y ahora vamos a acercarnos al teatro. Dentro, evidentemente, no podremos salir, pero bueno. Sí que por lo menos que tengáis constancia de que aunque no estén echando las televisiones cómo está ahora mismo la situación aquí. Vamos a ir a ver para que veáis toda la cola que hay ahora mismo. y bueno, como sabéis el Teatro de la Latina aunque tiene muchísimos años fue propiedad de Lina Morgan también otra lanzatriz que tenemos en el canal el vídeo subido y bueno, como veis la cola da la vuelta para ver a Concha Blasco. Espero luego poder entrar la verdad que va rápido va bastante rápida la cola por lo cual bueno, pues esperemos luego poder entrar y darle el último adiós a esta gran artista que nos ha dejado con 84 años y bueno, yo creo que ya se va una de las últimas si no por decir la última de una generación increíble que ha dado tanto pues al al cine al teatro y en general a la sociedad española y bueno, como veis aquí está absolutamente lleno y bueno, no sé si se puede ver y bueno, es complicado y menos entrar ahí dentro que va a ser difícil desde fuera sí que es verdad que se ve la tumba perfectamente paula, tumba, perdón el ataúd y bueno, pues aquí esperando a que vaya saliendo gente que hay mucha mucha, mucha y bueno, ya casi más que yo contarme vosotros qué pensáis de ella de la gran Concha Blasco vamos a esperar por si sale alguien y bueno, podemos ver y a ver y escuchar sus impresiones la verdad que sí una señora en mayúsculas aunque sabía que estaba malita para mí la verdad que es un poco una sorpresa porque con 84 años sí que una persona es mayor pero evidentemente no tanto como para fallecer pero bueno es cierto que se nos están yendo muchísimos la semana pasada o hace dos semanas Carrascal José María Carrascal y bueno, gente importante como Laura Venezuela también hace dos años y bueno yo creo que ya de la escena de los años 60 pues cada vez desgraciadamente nos van dejando nos van dejando a todos es normal por la edad pero bueno no por eso por eso da más pena y bueno pues aquí estamos en la misma puerta efectivamente Daniel Adrián Píctor Píctor y bueno espero está hasta las 10 para todo el mundo que quiera venir a dar el último adiós y bueno yo espero luego acercarme un ratito y despedirme ya ya que desgraciadamente tenemos la oportunidad pues digo desgraciadamente por el fallecimiento no por venir bueno nada me ha pillado algo lejos de aquí pero pero bueno si tiene la oportunidad digo voy a acercarme pues a despedirme de ella y que bueno para todos los que queráis estar aquí conmigo pues es que mejor es que mejor es que mejor es que mejor la oportunidad es que mejor Y bueno, ya te digo, justo hace un ratito ha salido la actriz Laura, Paula Echeverría, perdón, y bueno, pues ha dicho unas palabras. Vamos a ver si sale aquí más. Espera, un selfie, un selfie. Hola. Bueno, como veis esto está lleno de cámaras de televisión, que evidentemente no quieren perderse todas las reacciones de todos aquellos que quieren dar el último dios a Concha Velasco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recordadores, está hasta las 10 de la noche, la capilla ardiente abierta. Y veo que va bastante rápida la cola, con lo cual no hay que esperar mucho. Y bueno, pues como todos nos ha pillado súper de sorpresa el fallecimiento de esta gigante de la actuación, como es Concha Velasco. Ahí está. Desde aquí, desde aquí fuera, desde la cámara a lo mejor no se ve bien, pero desde fuera se ve perfectamente la capilla ardiente del ataúd de Concha Velasco. Sabéis que mañana se enterrada en el Panteón de los Ilustres en Valladolid, su ciudad natal. Espero algún día poder ir a hacerla a un territorio como se merece, a esta, a una de las más grandes que ha dado este país. Bueno, para que veáis cómo está esto. Es brutal. Y bueno, si queréis ir contándome cositas de lo que os acordáis de ella, de Concha Velasco, de sus películas, teatro. Alguien tan polifacética como ella, como Concha Velasco, que lo mismo te hacía una comedia, como te hacía un drama. Y siempre haciéndolo como lo hacía ella, pues perfectamente. Falleció a nada. Y ayer parece ser, según dijo su hijo Manuel, que se puso muy malita a las ocho y media de la tarde. Y bueno, le avisaron, les avisaron tanto a su hijo como a los dos hijos de Concha. Y murieron, murió, pues dándoles la mano a uno y a otro. O sea que, bueno, murió por lo menos con los suyos. Que eso no todo el mundo puede decir que tiene la suerte de morir así, ¿no? Así que afortunadamente ella murió al lado de sus hijos y pudieron despedirse de él. Bueno, aquí hay un caos ahora mismo, como es normal, pero bueno. Yủesil Cade Brian ¡Ahora mismo se aproveita ese событиo! ¡Ahora mismo se aproveita ese viaje! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay un poquito de caos con la policía, pero bueno, aquí aguantamos estoicamente. No paran de entrar gente, la verdad que la cola, aunque no es muy larga, a lo mejor que 30 metros o 40 metros, pero es verdad que continuamente está entrando gente, muchísimo. Esta mañana ya han estado, o esta media, esta tarde, no sé exactamente cuándo ha sido o qué hora, ha estado la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado Sánchez, y ha estado, bueno, muchísimas figuras políticas, y luego José Sacristán, uno de los que más ha actuado con ella, junto también con Tony Leblanc, el gran Tony Leblanc, que como sabéis está enterrado en el cementerio de la Almudena, que también tenéis un vídeo subido de ella. Y bueno, pues al final nos han dejado muchísimos, López Páquez, Alfredo Holanda, Antonio Zores, la mismísima Alina Morgan, que tantos y tantos años ha estado aquí, en este teatro. Y bueno, recordamos esta figura, de esta leyenda, de esta gigante, como es Concha Velasco. Y bueno, aquí os traigo un poquito, por lo menos, de cómo está recibiendo este cariño de todos ellos. Gracias. 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 Esteban. Ya sabes. Tenemos que colaborar próximamente otra vez. Mira. Te envío de aquí un saludo enorme. Y por la parte que te toca que sé que lo estás sintiendo bastante en el día de hoy. Y hablé contigo por la mañana y esta mañana estabas bastante mal. Y nada. Te mando un saludo desde aquí. Y deciros que Esteban fue la persona que me acompañó durante los cuatro capítulos en Sevilla en Sevilla. Cuantos reportajes hicimos. Y la verdad que es periodista. Y una persona con unos conocimientos tremendos allí de ello. Bueno. Creo que no sé si va a salir alguien o está saliendo alguien aquí. Sí. Gracias. Es. Efectivamente. Efectivamente, ¿qué les pasa? Tal y la natura. Si. En farmacia de la guardia ha trabajado. Sí. Uh-huh. ¿Si? Vale. Gracias. Y bueno, nosotros no somos grandes cadenas de televisión, pero aquí está música. Vamos. No, no, eso está claro. Por 81 años todo el mundo no se pone encima de un escenario. Hoy la he escuchado en una televisión española, creo que ha sido, o en Telecinco, no recuerdo, que una de sus manías era no pisar el escenario con los zapatos de la calle. Sí, ya prácticamente no queda nadie, por no decir nadie. Mientras que nos dure un poquito la batería, aquí estaremos. Estaremos un ratito. Gracias, Jesús. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 más o menos más y bueno por la cantidad de gente se ve perfectamente lo querida que era Concha Velasco y alguien viene creo que alguien viene no, no había aplausos no, no, aquí no que yo sepa desde aquí por lo menos no está el auto abierto la verdad que tiene un crucifijo la verdad que está muy a ver decir que está muy impresionante pero es que es verdad la vista que hay desde aquí fuera es esta mañana y bueno aquí llega un ramo y os digo que para los que quieran acercarse están hasta las 10 de la noche y la verdad que va bastante rápida la entrada como veis y bueno también para las personas que no tienen la posa que están impedidas pues también están quieren venir a verla y el personal les ayuda perfectamente para poder entrar y 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 esperamos quien quiera venir que perfectamente que no va no va que va bastante bastante rápido y la cola justamente acaba aquí en una de las bocas de la latina la boca de puerta de todo y bueno desgraciadamente pues se nos van yendo todos estos artistas irrepetibles que efectivamente vamos esto ya no va a volver no vamos a volver a tener jamás este tipo de actrices de actores que se nos están yendo periodistas etcétera esto es una generación ya irrepetible pero bueno es ley de vida vamos a cambiar tanto la latina maravilloso teatro por los años 80 fue decidido por lina morgan y que tantas tardes se hizo felices a tantas personas esta es la comunidad madrid con los colores blanco amarillo y rojo a concha velasco la comunidad madrid y la que tiene al lado es del ayuntamiento de valladolid esa que tiene al lado es del ayuntamiento de valladolid tan solo pero lo que no es lo que puedo ver hemos encontrado tanto el rato muy complicado oh es que la web hagan la web y Un saludo Un saludo Bueno, pues aquí seguimos Y bueno, sigue viniendo muchísima gente Ya sabéis que es rápido, que no están tardando mucho en entrar Y están hasta las 10 de la noche Y podemos entrar dentro de la capilla ardiente De esta grande y de esta gigante Como es Concha Velasco, que nos acaban los 84 años Y de esta grande y de esta grande y de esta grande Y yo no me da bien Y yo soy Manu Bueno, por lo que me acaban de decir Luego preguntar si había llevado yo no andaría No lo sé Cuando me lo has preguntado, creo que ha sido una periodista Tiene pinta de que va a llegar en breve Vamos a ver Yo sin meterme en política prefiero que vengan los de a pie Los que hemos visto todos los días a Concha Velasco De televisión, teatro, cine Que esos son realmente los que la han hecho grande Solamente evidentemente por su trabajo Pero el público es la que La ha puesto donde ya se merece Me encantaría la verdad que poder entrar Y enseñaros cómo estar a la capilla ardiente Pero bueno, evidentemente No nos van a dejar Pero no por ganas Y bueno, yo creo que aquí lo vamos a ir dejando Si vemos O veo Que sale alguien más Voy a contar un poquito más, por si acaso Aquí tenemos del Ministerio de Cultura Una corona más bien pequeña Para lo grande que es esta mujer Para saber que puede estar exactamente Pues seguramente se pasa Que había visto Que había visto Que como había visto Que puede estar en la noche Que estaba Que había visto Y que he visto Y que he visto Que los había recibido En los propios de pandemia Como el Tami Cogni Que he visto También todavía allí Que he llevado Y pues que no me le importa Y bueno Bueno, me encanta Para que le pueda ver más o menos Permiso Bueno, y aquí tenemos Todas las coronas La de la izquierda La primera esta Desde el Teatro Marquina Esta segunda es del Real Madrid La tercera De la Corporación Radio Televisión Española La cuarta es de Tus amigos De la Academia Que esos han traído Han traído varias Luego está el Ministerio de Cultura Como he comentado antes Ministerio de Cultura Comunidad de Madrid Y el Ayuntamiento de Valladolid Bueno Habrá que Bastante, ¿no? Por cierto, dentro Ahí Por lo que estoy viendo Claro Es una sala Está bien Tiene lleno de butacas Y hay bastante gente También sentada Por lo que estoy viendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a enseñar Mientras que Viene o sale alguien Os voy a enseñar Para los que no lo conozcáis El teatro Desde Desde arriba Y veis pues como está esto Ahora mismo La verdad es que hace una noche Bastante, bastante buena Afortunadamente Que no ha llovido Que Tampoco hace mucho frío Para lo que ha hecho Y Bueno La verdad es que Estamos teniendo suerte Todas las personas Que están aquí fuera Porque si no Esto evidentemente Con tanta lluvia Pues No hubiera estado No hubiera estado igual Y bueno Yo no sé vosotros Pero yo creo Yo creo que Que ya quedan poquitos De la generación De los 60 De esas películas Españolas Ya quedan Poquísimos Yo no recuerdo ahora mismo Ningún actor ya No sé Que ahora mismo ya Desgraciadamente Que no haya fallecido Parece que se nos está yendo Una época Una de las mejores épocas Que Del momento Y bueno esta mañana evidentemente Ni por asuntos Nos llamamos Estar aquí Y la verdad que la noticia Nos Llegó bastante Bastante Por asuntos Si hay alguien que vaya a hablar Voy a intentar meter ahí Y el La cámara Y a ver quién está aquí No sé quién es Está a esta espalda Están haciendo aquí Una entrevista No 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 Dejaré ser un ejemplo muy importante para toda la sociedad. Valladolid está aquí, porque está, de verdad, preparada para la partida del punto de la ciudad. Yo esta mañana lo expresaba. Creo que hoy en el cielo se ha oído la chica ángeles, y seguro que todos los ángeles han sonreído, abriendo las puertas y el corazón en el cielo. Bueno, esto es un ir y venir de gente. Qué mejor sitio que despedirse de aquí, aquí en el Teatro de la Latina. Bueno, para los que no lo sepan, estamos aquí en Madrid, para la gente que esté fuera en extranjero. Madrid capital, y este es el Teatro de la Latina. Está en plena puerta de Toledo. Justamente. Sí, Andrés, efectivamente, no todos han muerto, seguramente. Pero es verdad que, es que ya, cada vez quedan desgraciadamente menos. Ya sabéis, los que no estéis suscritos, suscribiros al canal, gratuito. Estoy en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Por canal de WhatsApp tenéis también un canal, para que estéis informados absolutamente de todo. El WhatsApp lo tenéis por Facebook. Y ahí podéis estar atentos a todo lo que vayamos subiendo. Que próximamente vendrán cosillas. Estamos reorganizando un poquito todo. Y espero un breve ya. Podré ir subiendo material que sí que os va a gustar a todos. No sé si me podéis confirmar. No sé si se han pasado los Reyes de España. No sé si alguien me ha podido confirmar. Yo creo que no. Por lo menos no lo he visto en las noticias o no lo he visto en los periódicos. Bueno, estaremos de aquí hasta que hagamos la hora de retransmisión. Y bueno, vamos a esperar a ver si sale alguien más. Que pueda dar alguna... Que nos cuente cómo está la familia. Que les han dicho. Que nos cuente un poquito sus impresiones. A ver si podemos meter la cámara. Que ahora parece que esto se ha abierto un poquito más. Y no estamos todos tan apiñados ahí. Como nos cuento. Email ajen más. Gracias, señor. Te he leído. Analizad. Leonardo, un saludo a Uruguay. Sí, este es el alcalde de Valladolid, que hemos visto antes. Y otra vez el alcalde de Valladolid, que lo van a coger. Pues vamos a escucharlo de nuevo. Bueno, vamos a ver, mañana es un día muy importante, son días tristes para todos, con la pérdida de nuestra gran actriz contra Belasco. Y sin lugar a dudas, sí que quiero destacar alguna cosa. En primer lugar, estamos hablando de una actriz, de una actriz que cualquiera de los balos que tocó, es un poco de despedida. El mismo que en el cine, que en el teatro, que bailando, que cantando, que presentando programas de televisión, en cualquiera de sus facetas, era una gran actriz. Pero si hay algo que yo quiero destacar de Concha Velasco, es su capacidad de trabajo. Era una trabajadora incansable, y yo creo que eso, ponerlo de relieve hoy en día, es importante, tiene más valor. Por otro lado, era una vallisoletana, que siempre llevaba Valladolid en su corazón, llevaba siempre Valladolid en su semblante, y lo primero que le venía cuando uno le pronunciaba la palabra Valladolid, era una gran actriz. Y yo me quiero quedar con eso de Concha Velasco como vallisoletano. ¿Qué vamos a hacer mañana? Pues mañana vamos a darle cocidas en el patrón de los ilustres, en el sueño del cambio de la ciudad. Va a reposar al lado de Don Miguel de Líbe, que Torrilla y el Valdarín, que se estuvieron entre otros, esta mañana los dos cesábamos a la familia, que decidió, y en ese sentido, yo creo que es un honor para todos los vallisoletanos, acoger en dicho partido a Concha Velasco. Previamente pasará por la Catedral de Valladolid, ahí en la Concha Velasco hará un oficio cúltico de Ezequias, y previamente, antes de ello, el Estejo Pío le hará una parada en el Teatro Calderón, un gran teatro de Calderón, que la parece importante. Lo que estamos escuchando va a estar en el Teatro Calderón de Valladolid, antes de ser, bueno, pues, va a dar al Panteón de los Ilustres. Tenga el nombre de Concha Velasco. Me parece algo importante, y si la Fénixi así lo decide, habrá un premio nuevo, una estira en femenino, con el nombre Concha Velasco. Esta será alguna de las cuestiones que iremos matizando. Como ustedes saben, vamos a celebrar la Gala de los Goya el 10 de febrero en Valladolid. Si va a ser un homenaje a Concha Velasco, bueno, pues ese homenaje va a ser redoblado. Así creo que lo trabajaremos tanto la propia Academia del Cine, como la ciudad de Valladolid, mediante la Ayuntamiento. Un día triste, pero también teniendo muy claro que todos los seres humanos que estamos viviendo este tiempo, todos los españoles, hemos podido disfrutar una. Se ha pilado muchísima gente. Bueno, pues como ha comentado, mañana, Valladolid, Panteón de los Ilustres, va a haber un nuevo premio, mañana en Valladolid, con Concha Velasco. Y bueno, como se va a celebrar, como han comentado, en la Goya, ahí en Valladolid. Y ya había cosas especiales para ella, pues ahora, pues mucho más. Así que nada, bueno, pues todo lo que se haga en memoria de ella, es poco. sin meter cizaña, ¿esto con Carmen Sevilla no podría haber pasado? Pregunto. Ahí lo dejo, seguramente que hubiera venido igual o más. Que Carmen Sevilla era otra de las grandes de las grandes de España. Así que nada, esto es lo que se merece y lo que hay que hacer a una persona que le hemos dado también tanto, ¿no? Porque al final no solamente es la persona, sino todos los que seguimos y los que seguimos a aquellas personas que, evidentemente, por su grandeza, pues las ponemos donde las ponemos, ¿no? Y creo que Carmen Sevilla en este caso, pues se hubiera merecido bajo mi humilde opinión exactamente, exactamente lo mismo más que Concha Velasco. Pero bueno, ahí lo dejamos. Hola. Soy con los curiosos de Vitorio de Metropolis. A ver, justo de... ¿Me conoces? Sí. Bueno, de Vitorio de Metropolis, pues nada, aquí vas a salir también en el directo, ¿vale? Bueno, un abrazo, encantado de conocerte. Una fotito, venga, una foto. Me parece muy interesante su reportaje. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, una abraza a ti. Vale, vamos. Público normal y corriente, perdón, me ponen, por aquí. el público normal y corriente. Es decir, el resto son raros. No, no he podido entrar todo el mundo porque estoy aquí con la cámara, pero espero, si Dios quiere, porque todavía hay tiempo hasta las 10 de la noche, ponerme en la cola y poder ver, y poder estar dentro. si pudiese hacer algo, cosa que no dudo, pues, lo subiría luego ya en las redes sociales más adelante, pero no. De momento, no. Vamos, desde aquí fuera se ve, porque está muy cerquita lo que es la tumba, pero no puede entrar. Pero no para el medio, por lo menos. Porque me quiere, porque me quiere, porque me quiere. Ah mira, Andrés Pajares, Andrés Pajares, sale, Andrés Pajares, este grande, este grande sí que, Andrés Pajares con su hijo. Acaba de entrar Andrés Pajares con su hija al velatorio, así que vamos a esperar un poquito para ver si sale, vamos a aguantar un poquito más desde que estamos aquí, luego de todas formas esto quedará colgado en el canal, ¿vale? Pero bueno, sí que quiero, sí que quiero ver salir a Andrés Pajares, igualmente uno de los grandes, y que bueno, vamos a ver si soy capaz de... Gracias. 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 Muchísima gente. Esto es un acontecimiento que la verdad que no todos los días se produce, que es estar junto a una de las más grandes. Como veis, la cola da la vuelta a la fila, da la vuelta a la puerta de tu lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé si lo veis bien, pero bueno, yo lo intento. Y es ver ahí al fondo la tumba, la tumba no, el ataúd, perdón, de Concha. Con esa cruz encima. Y bueno, ahora mismo está, si no veo mal, Andrés Pajares, sí. Justo ahora mismo Andrés Pajares es la persona que está junto al ataúd. Andrés Pajares. Andrés Pajares junto a su hijo, que también le acompaña. Ahí está dando su último adiós a la gran Concha Blasco. Voy a dar un vistazo de cómo está esto. Muchísimo periodista, muchísima cámara, que luego me imagino que iréis viéndose en directos, en los directos y los programas especiales que hagan, pues de Concha Blasco. Gracias a los que estéis ahí aguantando este directo. Porque bueno, tampoco aquí se puede hacer mucho más que nos acompañar a todo el mundo que está dando este último adiós. Así que nada, dar las gracias a todos los que estéis ahí aguantando. Y bueno, vamos a ver si... Ya veo que se está yendo ahora mismo ya Andrés Pajares. Por lo que estoy viendo. Ya digo que le acompaña a su hijo. Se acaba de sentar Andrés Pajares en un lateral en un banco. Un banquito que hay junto al ataúd. Y bueno, está hablando con un familiar y se le ve bastante compulsivo, ¿no? Por lo que ve desde aquí. Al grado Andrés Pajares. Ahí ya tenéis, Andrés Pajares sentado. Junto al ataúd. Y bueno, pues aquí muchísima gente esperando a que vaya saliendo personalidades de todos los ámbitos. Y que nos vayan contando un poquito sobre esta gigante. Bueno, tenemos ya más de una hora y cuatro minutos. Vamos a aguantar todo lo posible. Dar las gracias a todos de nuevo, a todos los que estéis ahí. Y aunque luego lo colgaré. Pero bueno. No sé si por aquí saldrá Andrés Pajares porque veo que se acaba de ir ahora mismo de allí, de la zona de... De la zona del veratorio. Y no sé, perdonad. Pero bueno, ahora. De la zona del veratorio. Y no creo que salga por aquí porque la verdad que lo he visto bastante mal en cuanto a movilidad. Andrés Pajares bastante mal, bastante mal. Así que no creo que salga por aquí porque sería bastante jaleo para él. Pero bueno. Vamos a intentar tener esas imágenes del gran Andrés Pajares. Ojalá que salga y diga unas palabras para la grande de Concha Velasco. A ver si quieres una propuesta, pero no hay más que todavía no hay que descargarlo. Aquí están todos los que lo estás esperando. A que salga alguien. Y bueno. Pues... Esperando a ver si sale el gran Andrés Pajares, que es una de las personalidades que he visto aquí. El resto es que sinceramente no he vuelto a ver a otra. Bueno. A ver si. A ver si. A ver si. Si, si, ha habido persona del cine pero ha habido ya esta mañana hasta mediodía han venido, o sea no. pero ahora mismo la única persona del cine bueno ha sido palo h barría que le ha visto salir andrés pajárez y ahí al fondo como veis está los restos mortales de la gran concha no sé ni la hora que es 7 y 10 sabéis que hasta las 10 de la noche podéis acercar aquí todos los que podáis evidentemente yo me ha pillado más o menos lejos de Madrid creo que no podía faltar a esta cita y más estando relativamente cerca esto es un ibeir de gente impresionante gente con sus flores para dejarlas en la tumba en el ataud perdón y bueno pero yo te puedo dejar mesa ¿vale? adelante en el ataud en el ataud en el ataud también y la verdad que ahora sí que hay bastante bastante gente y bueno pues no sé por dónde habrá salido la verdad que Andrés Pajares como no haya una salida secreta no sé por dónde habrá salido porque aquí no tiene escapatoria desgraciadamente Andrés Pajares le he visto con bastante poca movilidad no sé qué edad tendrá ahora mismo creo que pasará a los 80 me imagino pero bueno también recordar que Andrés Pajares es su figura uno de los grandes también pues sí mire gracias a él efectivamente oye si me podéis decir de dónde me estáis viendo me lo podéis poner un comentario para luego yo echarle un vistazo os lo agradecería ¿eh? Baja, este es el sonido de la vacuna. Estaba de la vacuna. El gato. Esteban y el vivo, solo sé. Gracias por seguirme durante tanto tiempo, Rami también durante tanto tiempo. sabadell javier qué ganas de ir a barcelona a montjuic al cementerio arenas de san pedro final estados unidos con si y luego de córdoba y madrid pues sí la verdad que sí yo encantado a su salamanca tierra maravillosa a tira también salamanca valladolid violeta gracias no mil gracias por lo que estáis ahí siguiendo este directo y la verdad que ahora muchísima gente está entrando y lo bueno es que va muy muy rápido es increíble la verdad que va bastante bastante rápido y bueno la verdad que una maravilla mueva como lo tienen súper organizado para que no haya muchas esperas gracias por tu ayuda pero la dejo muchísimo y bueno la verdad que tiene muchísimas coronas no gracias a ti rami siempre muchísimas coronas tiene dentro muchísimas incluso han tenido que poner fuera porque no yo creo que ahí ahí arriba no caben tantas y si caben claro no había que apilarlas pero va muy muy rápido así que luego si tenemos la oportunidad intentaremos entrar porque tengo más energía y no lo otro te vas bien y estábamos y hemos estado grabando vamos a un periodil porque te tengo que dejarlo como postre mi cámara aquí estoy ciendo un teléfono como la hora de tiempo luna lo voy a descubrir ahora mismo estoy perdonada Hay más de una persona que sale con lágrimas en los ojos y es que ha sido muy querida y esta mañana mi gran querido amigo que estaba en Rivas estaba exactamente igual, super apenado para los que han trabajado también con ella, pues igual, una pena bastante grande, sale muchísima gente con lágrimas en los ojos, la verdad que es impresionante ver a la gente con el cariño que la tienen tan increíble y tan enorme. ¿Sale Andrés Pájaros? Vale, ¿estáis todos tenéis bien? Sí, sí, sí. Me han traído una... que tenemos que conectar. ¿Te recuerdo que tiene la mente cuando hablamos de esto? Sí. Es una película que tiene una película de un grupo de alcance, que es un concepto de diversidad diaria. Esto es la que tenemos. Gran amiga, gran persona, nos gustan todos. Sí. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Esta es una obra de Roz bevor Jimena. ... cómo se elena ... y y pues aquí hemos tenido el testimonio de Andrés Pajares, afortunadamente que hemos podido tener aquí en el canal y bueno quedará para la historia también de este canal que empezó para los familiares y bueno afortunadamente pues gracias a todos vosotros aquí lo que sea un poquito más mando aquí un beso a todo el mundo que está ahora mismo en directo y para los que vayan a estar posteriormente exactamente igual mando un beso a todos y bueno seguimos aquí vamos a aguantar el día que estamos un poquito más así me puedo tirar toda la noche nada vamos a aguantar un poquito más y si no me pongo ya la cola para poder ver y dar el último adiós a la gran concha Velasco y bueno como veis pues y bueno como veis pues de los pajares y como veis pues con tres pajares Aquí en el Gran Teatro de la Latina, el teatro casi de los sueños, con esa Lina Morgan increíble, que para los que queréis ir a ver su tumba está en la Almudena. Si vais a la Almudena para poder visitar a cualquier fallecido, muchos de ellos ponéis en Google Maps tumba de Lina Morgan y os lleva hasta allí. Es verdad que es complicado porque Lina Morgan está en una zona entre medias de mucha tumba y es complicado, si no lo conoces, localizar su tumba. Pero vamos, si os vais hacia la tumba de Alfredo y Estefano, que también lo podéis ver, está muy cerca entre una y otra, la separan de todos. Y bueno, vamos a aprovechar, mira, os voy a pedir también que me digáis cementerios que tengan un arte funerario de estos impresionantes, como son, por ejemplo, aquí el de Madrid, el de San Isidro, San Justo. Pues sé que el de Montiud lo hay, pues cementerios así parecidos, porque quiero hacer una lista para ir visitándolos uno a uno, independientemente de que haya o no personajes importantes. También comentaros que también está la sección para todas aquellas personas que tuvieron algo que decir o tuvieron una historia que contar, imagínate como la del niño Pedri, pues también exactamente igual, historias como esa. Rami, tengo pendiente de ir allí, la historia de los chicos, ayer en vería. Desgraciadamente mañana no puedo, o sea, a mí es imposible. Me ha llamado un amigo para ir, pero desgraciadamente no puedo, no puedo ir mañana. Si no, sí, que hubiera ido, vamos, sin problema, porque Valladolid está más cerca, no tardas mucho, y además un acontecimiento como este todos los días no lo tienes, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente no, no puedo ir. ¿Derío? Me lo quedo. Bueno, para que veáis con la rapidez con la que entra, bueno, ahora se han parado porque evidentemente van entrando y saliendo, pero bueno, entra muchísima gente de golpe, y es que es un sin parar, desde que llevo aquí más de una hora, sin parar de gente entrando para despedirse de la gran Concha Velasco. Es impresionante, es impresionante. Yo me esperaba bastante, porque evidentemente es una mujer muy querida, pero no esta cantidad tan masiva de gente. Es verdad que también es sábado y eso ayuda, pero bueno. Aquí un hombre, ¿qué pasa? Que dice que si ha muerto alguien. Se acaba de enterar, este hombre por... No, no es una obra, señor mío. Se nos ha muerto la gran Concha Velasco, su despedida. Aunque parece increíble, hay gente que no se ha enterado. Bueno, pues aquí seguimos, 81 minutos después, y vamos a seguir de momento. Por cierto, hago un llamamiento, el cementerio de San Isidro, me tenéis que dejar grabar. No hago nada malo. Yo entiendo que es la sacramental, pero hay que grabar, hay muchísimas personalidades, señores míos. Os he ofrecido mil ayudas para poder grabar y siempre me decís lo mismo. Sois el único cementerio que me pone pegas. Así que lo digo públicamente para que, por favor, no me pongáis tantas pegas para grabar, ya que el resto, bueno, algunos te pueden poner más o menos, pero bueno, casi nadie te pone pegas, porque al final estos... esto al final es una divulgación de la persona, de la historia de cada uno, y no estamos ni dañando las imágenes, lo hacemos con el máximo respeto. Así que, nada, yo seguiré dando la vara, como se suele decir, ya habéis dicho tres o cuatro veces que no, lo intentaré más veces, hasta que caiga la breva, y que veáis que el trabajo que hacemos no hacemos daño a nadie, y al revés. Gracias seguramente que a canales como este mucha gente, mucha gente ve ahora los cementerios de otra manera, gente, personas que no podían entrar a un cementerio me lo dicen, gracias al canal, pues ya me he acostumbrado a que es algo normal y natural, el estar dentro de... pues el ir ahí a visitar un cementerio, y la verdad que eso me... me llamo, de personas que gracias que están... que vienen del canal, pues les ayude a poder ir a visitar a sus... a sus fallecidos, que hasta entonces no podían, así que nada, todo el mundo me acoge extraordinariamente bien, más que en todo, menos, ya digo, cementerio de San Isidro, la sacramental, que es el único que no me acoja, es que directamente no quieren que graben por... por denuncias, no sé cuál es el motivo real, porque allí no vamos, además hay muchísimas grabaciones dentro del cementerio, y no pasa nada, yo lo pido legalmente o de manera para autorizar, y me dicen que no, bueno, seguiremos intentando, seguramente que lleguemos a un acuerdo, para que nos dejen por qué no todo el mundo pudiera al cementerio de San Isidro a visitarlo, un cementerio increíble, impresionante, y que es para visitarlo, cuando uno viene aquí a Madrid, y creo que a través de... de este humilde canal, pues tiene la oportunidad de poder... de poder verlo. bueno, después de esta charla que os he metido, pero bueno, es una pequeña denuncia que hago a... humilde, evidentemente, aquí no me meto con nadie, si tiene sus normas, tiene sus normas, pero bueno, que nos dejen un poquito grabar allí, que seguramente, que más de uno, levantar ganas de ir allí a... a visitarlo, gracias a... a la divulgación que vamos a hacer de ello. y bueno, seguimos esperando, y por lo que veo... voy a preguntar una cosita, vamos a ver si nos dejan... bueno, evidentemente no nos dejan, pero bueno, hay que intentarlo. o lo haremos ver aquí fuera. bueno, al menos hemos tenido el testimonio del alcalde de Valladolid, para saber qué van a hacer mañana, cuáles son los... el protocolo que van a... que van a tener para... para el entierro de... de Concha Velasco, las palabras del gran... Andrés Pajares. y bueno, esto es un sin parar, ¿cuántas? reencuentros, como vemos, periodísticos, nunca se sabe dónde se va a encontrar alguno. Bueno, sigue saliendo gente. Y ya os digo que hay bastante gente que sale... con lágrimas en los ojos. Bueno, teóricamente, por lo que acabo de escuchar aquí a los periodistas, creo que llega alguien del gobierno. Vamos a aguantar un poquito, y si no llega nadie ya, pues dejamos la reprensión. No, no, si yo sabía con ciencia, a cierta ciencia, que no me iban a dejar, pero bueno, digo, nunca se sabe si algún despistado nos dice que sí. Pues sí, la verdad que se nos ha ido la... la sonrisa eterna. Y yo creo que es una de las mejores presentadoras de... de cine de barrio, no sé qué pensáis. Yo creo que de haber estado dentro de ese mundo, pues conocía muy bien a todos sus invitados, y bueno, yo creo que la verdad que lo llevo también bastante alto, evidentemente, todos aquellos que estuvieron presentándolo también. Parada, Carmen Sevilla, pero bueno, ella también hizo un trabajazo aquí también. Y bueno, como veis, sigue, sigue entrando mucho. Entrando mucho. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, Bueno, ha salido algún famosillo por aquí, pero yo creo que no se ha dado cuenta nadie, tampoco recuerdo el nombre de la persona. Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí, vamos a dar una vueltecita y vemos cómo está esta fila y luego volvemos otra hacia allá. Y vemos por dónde llega, que igualmente da la vuelta a la calle Puerto Toledo. Y como va tan rápido no se acumula gente, sigue exactamente la cola, termina en el mismo sitio desde donde hace un rato, aquí en el metro de la Latina. Y bueno, como veis, sin parar de gente, si ya habitualmente tiene gente, pues imaginaos ahora. Pues igual. Si en algún momento o en algún día, evidentemente dejamos pasar bastante tiempo porque algo reciente tampoco hay que respetar un poquito. Al final, haremos este territorio para Gran Concha Velasco, si Dios quiere. Allí en Valladolid. Y bueno, pues sigue aquí todo el mundo. Sí, efectivamente Javier, va a ser secundado allí. Y por lo que le he escuchado al alcalde, o habréis escuchado lo que habéis estado, si se ha escuchado bien, primero pasará por el Teatro Calderón, si no le tiene entendido. Y allí también, pues expondrá, me imagino, el ataúd de Concha Velasco, antes de dar la secultura en el Panteón. Que por cierto, creo que el cementerio es un cementerio bastante, bastante digno de visitar y que me falta. De momento hemos recorrido Burgos, Córdoba, Sevilla, Valencia, Alcoy, evidentemente los de Madrid y Alicante. Y Alicante el último que estuvimos hace poquito, haciendo un directo. Y visitamos la tumba de Miguel Hernández, el poeta, la de Josemar y Manzanares. Y luego de ahí pasamos a un cementerio que está en Polonia, que está en la ciudad de Kostalín. Que evidentemente no iba allí, pero bueno, me es imposible estar al lado de un cementerio y no pasarme. Y bueno, pues ahí pudimos ver las diferencias que hay entre los enterramientos de cada país. Y especialmente la verdad que este de Polonia, por la cantidad de flores que había, que evidentemente había sido hace poco el día uno y que habían estado, pero había estado muchísima gente. Pero lo que me impresionó es que muchas de las tumbas que están en mal estado, que no están limpias, van otras personas que no tienen nada que ver con el finado y las cuidan como si fuesen de ellas, ¿no? Y les llevan flores, etc. Eso la verdad que me impresionó bastante. Aquí ya se está acumulando mucha, mucha gente. Que están dando el último adiós a una de las más grandes de la escena en España. La verdad que sí, es una amper admirable, completamente. Parece ser, según ha dicho, ha contado su hijo en televisión. Bueno, también se puso muy, muy malita y dieron tiempo a llamar a los dos hijos y que estuviese en sus últimos momentos con ella. Bueno, también sí me gustaría que estéis en algún momento del directo que hizo Esteban Rivas allí para el canal de María Jiménez con su carroza y la verdad que fue increíble, ¿no? Porque allí sí que dejaron grabar sin ningún programa. Por lo menos nosotros no tuvimos problema. Y, bueno, es normal que no dejen tampoco dentro, a lo mejor, grabar en directo. Está dentro de lo lógico y de lo normal, y lo normalísimo. O sea, eso no se puede ni hablar ni criticar. Al revés. Para que veáis cómo va de rápida la cola. O sea, para los que queréis que no tenéis tiempo, tenéis tiempo de sobra. Va muy, muy, muy rápido. Aquí, en el Gran Teatro de la Latina. Teatro mítico aquí en Madrid, en la capital de España. ¿Han cumplido 100 años? Este teatro. Este fue el teatro de las grandes, como fue Lina Morgan. Bueno, afortunadamente, no está haciendo mucho frío. La verdad que parece que está acompañando el tiempo. Lo he comentado antes, pero es que es cierto. No sé si el calor de tanta gente hace que se minimicen los efectos del frío. Y es verdad que tampoco corre un viento tremendo. Con lo cual, se puede estar aquí más o menos bien. Por eso, la verdad que ahí se está acumulando muchísima. Muchísima. Ahora que os hagáis una idea. ¿Cómo va la cola? ¿Quién está afectado? Bueno, ¿algún personaje que queréis que tiene que estar en el canal? Que podamos contar su historia. Ya sabéis que tenéis todas mis redes, correo electrónico, para poder enviarme cualquier sugerencia. Para poder ir a visitar y que vayamos subiendo al canal próximamente. Todo lo que esté en mi mano, lo haremos. Pronto espero ir a visitar personajes increíbles, impresionantes y que nos van a dar mucho que pensar. Sí, Buenaventura de Ruti. La verdad que es una buena historia, la de Buenaventura de Ruti. Sé que está en Montjuic y la verdad que sí. Es una buena, buena historia para ir a contar. La contaremos. Y la verdad que es una buena historia, la de Buenaventura de Ruti. y de Fueso Cerdá. Me quedo con ello. Montjuït. Yo, todos los amigos que han ido, me han contado maravillas de ese cementerio. Y no voy a ser menos. Tengo que ir sí o sí. Pero hay veces que nos falta tinta. ... ... ... ... Lupe Sino... ...está el vídeo al 90%. así que si Dios quiere en breve la tendremos en el canal a Lupe Sino es un vídeo la verdad que increíble a mi me ha gustado muchísimo hacer ese vídeo está prácticamente para terminar y bueno lo que pasa es que no siempre se puede terminar el vídeo al momento porque tiene bastantes o unas cuantas localizaciones ahí además hemos contado con la presencia del escritor Antonio Estevez que bueno que estará en el canal y en su tumba hablándonos de ella y bueno la verdad que va a ser un vídeo súper súper bonito hay mucha gente si nada dejaré de grabar ya en breve en breve ya haré mi respectiva cola es tiempo que todavía tengo tiempo tengo casi dos horas y cuarto para entrar y bueno aguantaré un poquito y luego ya entro yo y bueno lo que veo también es que la gran concha brejo no solamente viene a ver podemos pensar gente de con 60, 50, 70, 80, 90 no, no está habiendo veo a mucha gente también gente joven bastante joven o sea que no solamente la que ya en las generaciones anteriores sino muchas de estas generaciones actuales también la quieren y bueno ahora sí que yo creo que ya os voy a ir dejando han sido casi dos horas aquí en directo me voy a dejar un poquito para dejaros las imágenes del teatro con todo el esplendor que tiene pues ser despedida de esta manera por tanta gente y bueno pues en cuanto nos dejen pasar os digo ya adiós iré a hacer mi respectiva cola para darle el último adiós a esta a esta mujer así que nada efectivamente buen viaje Junior el domador estará también en el canal os recuerdo está muy cerquita de la tumba de Carlos Marín de Jesús Gil de Isabel Garcés la actriz que también estará en el canal y bueno muchísima gente pues Junior la verdad que tiene una tumba una tumba impresionante y estará en el canal bueno os voy a dejar con la imagen de cómo está ahora mismo el teatro y cómo está la despedida a esta gracia Concha Concha Piquel Madre Concha Velasco disculpad así nada daros las buenas noches y como siempre digo no vengo a visitar muertos sino a recordar su historia un saludo un beso para todos os quiero más y 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 Gracias.